Este libro de cuentos te espera lleno de emocionantes sorpresas. En el Jardín de Santa Catalina, un gnomo con brillantes ideas nos enseñará a cuidar mejor nuestro planeta. Por favor, hazle caso. Seamos parte de la Brigada Universal y hagamos realidad nuestras grandes y poderosas ideas. ¡Abra cadabra, pata de lechuza! Estas serán las palabras mágicas que utilizará Eduardo en el Valle de Ayala, en Oquendo, para realizar su espectacular truco y se llevará una gran sorpresa cuando la diosa Mari se comunique con él y su padre de una extraña manera. El mosquito de Peña Cerrada está atrapado en el ámbar y busca la manera de liberarse. Aún está vivo a pesar de que vivió cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. ¿Logrará escapar? Dominga es una burra que vive en el ciego y disfruta con la compañía de los niños. ¿Te animas a descubrir por qué termina dentro de una iglesia? Con estas y otras historias conocerás lugares especiales de Álava, curiosidades sobre estos sitios y vivirás grandes emociones con Luis, Anne, Nicolás, Serafina y otros muchos personajes. Si estás preparado, te acompaño.